El putin se va a morir eh Se con power Gracias a todos y bienvenidos a un nuevo videito, no tenemos ni JG ni support Contra un Ela hoy Y... Contra una B, un Raez, una... ufff Cinco de oro Tiempo para volver en Maradine y todo No sirve de nada los cinco de oro, pero bueno Me hace ilusión Bueno señores, día al día de rol Prate de grabar la anterior, estamos en directo, twitch.tv barra la mouse Y... Creo que volvió el JG, ojo Volvió? Si, panita volvió, ponele Por cierto, tampoco hay support Ah, que te empiece el buffo dices, voy No, 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 vete a tu línea, ábrete Tampoco me diga abracé, no? Vete a la mierda Algún... algún consejito para los niños? Nunca jueguen con una persona que se llame la Amado666 Bueno Neste hijo de perra también Vamos Timin, tú puedes, dale Timin O sea, no jueguen con Warwish Si no empecé con el Segado, tú que dices? Dale Timin, dale duro duro Timin Tírale Ignite, Timin, 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 Timin Ignite dice No empieces en NERG Timin Vamos Timin No, que haga algo Timin ¿Qué pasó Timin? ¿Qué pasó Timin? ¿Te imaginas Timin? Lo veo tío eso Timin, ¿qué pasó? Te ganaron entre 4 Timin, Timin 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 Chinga, ¿no? Chinga, ¿no? Chinga, ¿no? No, no Creo que la matas Tendrías Buena Timin ¿Tienes TP? ¿Tienes TP? ¿Tienes TP, carajo? ¿Cómo hacerle que tire TP? Chinga, pana, me retiro ahora sí Ya le expliqué lo que le quería sacar ¿Escuchó? Se llama I-Super Oh ¿En serio? Obvio ¿Viste que cree que yo le miento siempre? Siempre Es más, me cuesta decidir cuando dice la verdad Y cuando no No, ya no es un banana Oh, la que me puso Deja chota Deja sabrosa Que pega tu mamá Las cuerdas bucales también Gritando computadora de mierda Primera vez que Me voy a tener que concentrar en farmear viento Esta la voy a hacer los combos al revés Me volví a morir Ahí lo que vi ¿Qué viste? Ahí lo que acabo de ver Ay ¿Por qué le recomiendan el Teemo empezar al revés ahora? No empieza No empieza No empieza con velocidad de ataque Este tipo Vida la hora O' Noastico No No La gente que se mete en los arbustos Guardarle los arbustos Perfecto Yo me acuerdo que antes de la hoy, tú apuntabas a punto ella y le dabas al enemigo Hubieron de haberlo asfixiado eso No llego Me voy a hacer un cañón de fuego rápido un día de estos Solo por el simple hecho de que no puedo llegar Por cierto, está perdiendo algo esta mujer ¿Cómo? Está perdiendo algo esta mujer La dejé medio para el otro lado No hueles a sangre Una cosa es oler a sangre Otra cosa es meterse bajo a torre Dígame perro ¿Me ayudas? Apagas perrito, ya voy No pasa nada Dale que tengo velocidad Dale que tengo velocidad Ya no le des, ya no le des Los tentáculos que me va a tocar correr Vete, 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 corre Te morí Conorrea, me morí Conorrea, me morí Conorrea, me morí Ahora sí me morí No me lleve ninguna ¡Hijo de puta! No, bueno Por lo menos tengo bastante AP La voy de mierda A quien se le ocurre entrar por JG ¿Sabes? O sea, no entró por aquí Entró por aquí Eso mismo digo yo Dos Tres Ah, panita Estos niños no es mío Ni tu culo ni Lo mío Ah, por eso era Uno Dos Tres Cuatro Por cierto, esta mina no tiene ulti, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente que está súper agresiva hoy? Tres 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tres ¿Están ahí? Ah, no, es el silo Yo dije, están ahí, te están piñando el silo, creo Ah, que la chupo No, creo que va a ser Ah, que todavía no es mejor el enemigo No te espalas No te espalas Creo que le estoy gastando el maná De tantas habilidades que me está tirando Ay, fepa, no tenía flash Bueno, sí intento No volcaban, que ahora lo admite Yo lo llevo bien ¿Puedo tanquear yo? Vale Capaz Capaz, el viego El viego El silas Carajo Subo Hija de perra Aprovechó Aprovechada de mierda Ay, lo dejé a mitad de vida Y sin maná para lo ulti Si gasta la EQ No tiene ulti Bueno Buena pañita Le sacamos la oleada al tío Por lo menos dame la Sigue ahí, sigue ahí Vete al heraldo Vete al heraldo Vete al heraldo Si, si, chingate mal ¿Vete al heraldo? No, chingate mal Yo voy Espera que la dejo dos placas Y a esta le vamos a dar Por tocarme la puta torre Hija de perra Debo ver lo que es bueno Ah, que se me van las placas Justo, hija de puta Vas a ver No solo te voy a tirar el heraldo Voy a defecar sobre tus parientes Por cierto, esto va para YouTube Chicos Adiós Que te den por culo O sea Aparecí y se tragó la zeta ¿Sabes? Ojo de lobe Te tienen reguardeado Buenas ¿Está bien? Llegas Bueno Ah, ah, que quieres pelear Peleemos Te quito el tentáculo Peleemos, hija Tu madre Y el timo sin kills Pichula triste ¿Y este qué hace aquí, por cierto? ¿Y tu torreta? ¿Hermano? No sé, la verdad Está indeciso Hola, señora Lo pele pegó Dele, dele, dele Dele que le tanqueo Bien, carajo Si me gusta Pégale a la torre Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale ¡Estamos tanqueando, güey! ¿En serio? Lo porento es que estaba yo de frente Se come la zeta Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Eso Esquiva, esquiva Masca, masca Haz de todo un poco No te mueras No le des kit Seguro ¿Mañana es miércoles? Ah ¿Qué pasó? Que mañana es miércoles Sí Yo pensé que mañana era lunes ¿Qué con el rey estoy en lunes? ¿Qué pasó ahí? No entiendo Que distraigo Que porro Que puro Porro Sí, que porro Que con el rey Es que pensando que era mañana lunes Tremendo porro Hijo de puta Estoy en la droga, güey Por eso muchachos no tomen drogas Pero 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 A la mierda el video de YouTube Su puta madre A ver si les estoy editando un consejo de vida ¿Le querés entrar? ¿O? ¿A quién? A ese no Las huevas Así se vea más faiado que mi tía ¿Más faiado? Obvio 1-3 Ah Antes no quería Uy, uy Bardito Uy, mira Un team muerto Bueno, yo no voy a ir a ayudar ¿Eh? Pásame el rap Primero Un problema es que sale Drake Pero van a estar todos ahí, ¿no? Le la voy, pana Que me muera, dice Y si se van a seguir peleando O peor El Silas es un Ah, güey Creo que me quería vaciar A comprar un item Bueno No, no, ya valí que eso No me mata la cena Ni esquivarme, dejo Ay, pana Que team ¿Qué es esto? Están con preso Que van a estar haciendo Todos el tonto No Nadie trae Bueno, ahora sí Eso equipo, retrasse Eso equipo, retrasse Voy a seguir farmeando La verdad No ocupo No ocupo Ni tengo que ayudar a nadie Así que Serías pego No, no No te eches para atrás Echate para los Williams Con eso te ayudan Super ayudante los Williams Eh, pero me bajé más de media torreta, nice Escapa Yo a esa no A melee no No es buena Bueno, si te echa el combo como la mierda Bueno, si esquivas un tentáculo Güey, ¿qué pasa? ¿Tienes ping? ¿Te confiaste? No, me confío demasiado Quizás demasiado, ¿no? Te remamaste Iba con un ítem Iba solo con este ítem ¿Qué esperabas? Yo la compré Es una y la hoy, ¿sabes? Sí, pero estaba con que Yo la compré, muchacho Muchacho Yo la compré Muy bien, bro No, ese culo fino En vez de decir Muy bien, bro En vez de decir ¿Qué haces aquí? Pero ven ¿Qué? Tienes un poco oro Pues puta, malparido Malagradecido, gami ¿Tienes una...? Ándatela a ver ¿Cómo se llamaba este? Ándatela a ver Yo tiré toda mi línea Estos hijos de perra Uy, perdón, chicos Son las malas costumbres De este muchacho Sí, claro Ahora me va a meter a mí Ahora yo lo mando aquí Si era directo ¡Auxil! Por cierto, directo En twitch.tv Barralamao 600 y 600 Buena, se la comieron Y se va a comer otro el res Mira, mira Pin 2 A ver, me tengo que poner A poner Z Empezaron el varón Estás tratando de llegar Pero no creo Sí, llegas No tienen daño No tienen daño Para ponérselo a hacer A esta altura Dale R de mis Hijo puta Voy Bueno Como que se nos tardó Un poquito El silito Matamos a casi todos ¿Nos lo quedamos? No Se lo quedó la cena Bueno ¿El varón? La cena, sí ¿Sí estaba aquí? No O sea, digo Que la única con varón Es esa Ah De resto Nos matamos a todos Mira Esa misma Esa tiene el varón Y que me moleste Ese ítem ¿Sabe? O esa runa Te molesta ¿Cuánto vale El amalteazo? ¿Y cuánto vale El brown? Ah Bueno No Si están comprando Ah Güey ¿Es en serio? No me pegue señora Largo Sí Debo jg Casi me pulieron Si me jg Ya casi tengo Y te enseño El fataje Chicos Nadie Bueno Sorte Adiós ¿Qué pasa Se mató el varro Se mató el varro No No yo no Bueno Si Por andar con el meme Del Del ítemcito ese De mierda Bueno Del ítem No Del coso ese De teletransporte Y por eso Y por eso muchachos No hacen el nuevo dragón Es una basura ¿Qué dragón? El dragón eléctrico Esos putos tonelcitos de mierda Que te esperaron Cuidón para cargarlo Ahí sí Ahí sí pueden meterse No Ráquita Che Timo Siento que ahí me culearon a mí detrás tuyo No entiendo Estoy en la cantidad de zetas que hay aquí Que me dan visión Adiós Táctico Táctico Hay pato No te esperas Que tengo dos mil de oro ¿Qué hablo de esto? Vamos Timi Vamos Timi Dale Timi Duro Timi Vamos Timi Dale Timi Duro Timi Vamos Timi Dale duro Dale tío Ollito naranja Ollito naranja Ollito naranja No ni se mueve ¿Qué se va a mover? Si eres un concreto muchacho Déjamelo ser concreto Asume Echa el silas Último la kill Ay casi Ay Timi Te moriste ¿Yo? Ah no No yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Adiós ¿Cuántas de esas tienen? Y de esas también O sea mi disfortunes me activó una manera de correr tan sagaz y tan dolor Yo tenía un blue Creo que los blue no son infinitos Vale Ya me voy a sacar Voy a empezar con el robador Y este Timo va a pegar Ya viene siendo hora de que pegue ¿no? Porque la verdad Un poquito de No Va mi equipo Mi equipo Esta mujer da mala suerte ¿Quién me sacó tanto? La Miss La Miss Me metí un balazo nomás Uno Iba a decir No alarguemos la partida Pero por lo que veo están jugando con la comida ¿Y usted? Usted ni está panita Yo tratando de pushear Es más Mira la cosa que ocupa Voy La bot ¿Por qué no la parás? ¿Por qué? ¿Qué? La bot Voy Y el varón Ah se va a quejar de todo Y el blue No Si 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 Yo iría Yo iría el barón Porque el varón Hijo de No 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 Eso no se hace Bueno Alvaro 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 Ah que trajo Winners Hicimos panita Hicimos split push Che Mira mi vida Oh El rey Te lo puedes hacer No hay nadie No hay nadie Con esta vida No No tienes vida No Va Quedo Dejo un guarda Y vengo Es más Yo voy para allá El voy a quitarle Teletransportes Y hasta que uno se acostumbra Y dije No Me voy a tocar Caminar hasta Allá Hasta la Conchinchina Pero Eh Los enemigos No deberíamos Poder usarlos Los otros Eso me parece Un poco Infusoral No Si Es el Campo ¿Sabes? No es el Buffo El Buffo El Dragón Es una mierda Tut 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 Tururututu Pim Pum Uy 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 Ya, no son dos, de la bot Mejor dejémonos quieticos No hagámonos Che, me encanta que mi puta botlane de mierda y mi midlaner Están robándome jungle Zeta, mira la miss No, 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 si No, si... desde hace rato así viene ¿Sabes qué? Lo bueno es que les estoy gastando todos los lentes a esta gente. ¡Hola! Se comió una Layla hoy. ¿Estamos aguantando la respiración? ¿Estamos aguantando la respiración? ¿Estamos mejor no vayamos a morir el mauz? ¿Me lo muero? No, no. O cague el lance de vida, perfecto. Adiós Baron. Z, 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 V, 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 V. ¿Están a nada? ¿Están muertos? Sí, bueno. No, si se meten contra Layla hoy a Mele. V, V, V. Nah, perdemos todo el equipo. V, V, V. V, V, V. V, 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 V. V, 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 V. V, 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 V. Esa puede, no tiene ulti. Oh, pero contra esa vi... Qué mierda hecha Qué mierda hecha ¿Te imaginas si te hubiésemos tenido en la pelea de recién? Imagínate si no hubieran ganado Entregado las nalgas, literal Yo no entregué las nalgas, estaba quieto Y vino mi equipo Te dije no te muevas, no muevas el mouse Y llegué y te veo pegando la raíz Un marica cegado que no haces nada Después hay que le pegaras escupitajos Es que hasta un escupitajo tiene más daño Che casi tengo rabado No me trajes así No chingada de timo le regalé frío y no hizo ni ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Eso fue parte mía Y entonces de quién Ay si no le agradecen algo Ay si JGDIF Yo no sé qué marica diga No me dejan llevarme nada hijos de puta Llévate este escurridizo Te lo regalo Ay en serio Es el primero para que regalo que me haces en LOL O perro O perro Es navidad la puta madre ¿Es navidad? Dice pendejo Yo con power ¿Qué dijo? Ya se murieron Y yo fui a pegarme sin rabadón Eh Z Mira el Ryze Z Me murió Eh hay otra ahí eh Ojo Z Z no ¿En serio Z no? Si Z Z Z Z Z Vamos Timil No dejé otro por ahí No Esa Hicieron más Z que lo que hice yo Es más Termina muchacho Es más Te regalo la victoria ¿Qué? ¿Ves? Ah Ya te cagas Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho el videito Deci ahora si dejó un buen like Y nos vemos en el siguiente Cha 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 Cha